Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestros invitados, con nosotros está el señor Fernando Martínez Dalmá Buenas noches don Fernando, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, sí, ya la voz parece que funciona, pero bueno, no ha sido nada, es lo más importante Bueno, vamos a hacer una análisis, 30 segundos para lo que hoy ha significado a la democracia española que la amnistía incorpore o brinde el terrorismo, ¿qué ha significado para usted? Bueno, pues implica muchísimas cosas, es algo gravísimo lo que estamos viviendo, yo creo que esto no aguanta un minuto más Tenemos un serio problema en este momento, porque lo primero que estamos viendo es la derogación paulativa de nuestro código penal a partir del artículo 571 de nuestro código penal, 580 ¿Qué va a pasar ahí? Porque claro, los delitos de terrorismo vienen tipificados directamente en nuestro código penal, que es nuestro cuerpo iuris, precisamente para estas cosas Pero claro, me preguntarán, bueno, y la malversación, efectivamente, también hemos acabado con la malversación y la sedición, que hemos acabado también con la sedición, con la rebelión O sea, estamos destrozando absolutamente lo que implica en este momento nuestro cuerpo jurídico que es en lo que nos iguala a todos ante la ley Pero también la Unión Europea, en este momento lo que estamos hablando de delito de terrorismo que va contra precisamente el artículo 2 de nuestra Unión Europea que habla precisamente de los valores que tiene que tener la Unión Europea que son generales para todos los pueblos y todos los países que firmamos ese tratado de la Unión Europea Pero es que están las directivas directamente de la Unión Europea como la 541 del 2017, que habla explícitamente la lucha contra el terrorismo porque el terrorismo forma parte de la lucha generalizada de todas las naciones que formamos la Unión Europea Pero es que claro, también el artículo 83 de la Unión Europea habla directamente, evidentemente, de que hay que luchar precisamente contra los ilícitos penales en el cual se encuentra enmarcado directamente el terrorismo Nos estamos cargando y de ahí viene el tema prejudicial que podemos tener de la Unión Europea que apelamos directamente a él porque implica directamente la lucha contra los ilícitos penales que pueden ocurrir en los diferentes países como puede ser el caso del terrorismo Es importante esa cuestión prejudicial que se va a dirimir directamente en los tribunales Ese informe que tiene que realizar desde la Unión Europea es lo que va a marcar directamente la agenda porque en este momento se ha deshecho nuestro código penal, se ha deshecho nuestro cuerpo jurídico máximo que es la constitución española, hemos ido contra el artículo 62, hemos ido contra el artículo 2 referente a la unidad nacional, hemos ido contra el artículo 14 que es vulnerar precisamente los espacios de igualdad, el derecho de igualdad de todos los españoles ante la ley y por supuesto, evidentemente, estamos rompiendo precisamente nuestro código penal Hay razones de justicia, hay razones de equidad, hay razones de utilidad pública Las razones de equidad precisamente vienen avaladas y por terminar por las sentencias de nuestro, repito, importantes de nuestro Tribunal Supremo en cuanto al proceso que fue además, repito, cuestión muy importante avalada por nuestro anterior Tribunal Constitucional Bueno amigos, como ustedes han visto cuando el señor Fernando Martínez del Mar le decimos en 30 segundos, pues se coge algún segundo más vamos a ver si nuestro siguiente invitado, pues se puede sumir muy rápido 30 segundos para hacer su opinión casi con un titular Es que nos está esperando una persona Bueno, pues no, hoy hemos descubierto que tenemos terrorismo bueno y terrorismo malo pero lo que no se dan cuenta es que el terrorismo no busca matar el terrorismo lo que busca es causar daño, causar terror en la sociedad asustar a la sociedad, atemorizar a la sociedad con lo cual desde ese punto de vista desde ese punto de vista no cabe enmienda alguna que vaya a la inconstitucional ley de amnistía Es más, para mí esto persigue otra cosa y para mí esto es el acuerdo grande de legislatura que tiene Pedro Sánchez precisamente no con los europistas sino con los herederos de ETA porque recordemos que esta ley se va a votar dentro de 4 o 6 días y en 4 o 6 días puede cambiar el objetivo último es meter y eliminarles las penas a los terroristas Pues ahí tenemos amigos la opinión de nuestros invitados y voy a leerle la siguiente noticia que si éramos pocos parió la abuela como dice el refrán si encima se está dando un golpe de estado pues los partidos de la oposición empelea Dice Vos amenaza al PP con una querella si tramita la ley de amnistía en el Senado Vos eleva la presión sobre el Partido Popular para hacer valer su mayoría absoluta en el Senado y forzarle a que no tramite la ley de amnistía Los de Santiago Abascal insisten en que exigir a Alberto Núñez fijó que actúe por coherencia recordando que los letrados del Congreso han declarado inconstitucional y el PP ya votó en contra de su tramitación en la mesa de esa Cámara Lo que es inconstitucional en el Congreso lo es en el Senado ha advertido la portavoz parlamentaria de Vos Pepa Millán en rueda de prensa después de que el secretario general de su partido Ignacio Garriga abría ayer la puerta a querellarse contra los miembros de la mesa de la Cámara como ya han hecho contra Francina Mengot y el resto de los integrantes de este órgano en el Parlamento por votar a favor de tramitar la norma Pues ahí lo tenemos guerra total puede desarrollarse una guerra total entre el centro derecha y la derecha española Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Asís Timerman Buenas noches Don Asís ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Muy buenas noches a todos los miembros de la mesa Claro viendo lo que está pasando hoy aquí que Sánchez va a blindar los delitos de terrorismo la amnistía tendría que ser el Senado ese baluarte para parar la ley de amnistía dejarla muerta ahí definitivamente porque claro dice el Partido Popular que si no la tramitan en 20 días estaría aprobada pero yo creo que eso es así Vamos a ver yo no voy a enmendar la plana a letrados de experiencia y conocimiento pero una cosa es no tramitarla y otra cosa es distinta aunque no lo parezca es rechazar la tramitación que no es lo mismo vamos a ver es un tema largo y hay antecedentes sobre él no pretendo resumir todo en 15 segundos pero pero recuerden hombre pues la propia la propia mesa del Parlamento catalán fue enjuiciada por haber tramitado las leyes las llamadas leyes de desconexión que conformaron el golpe de estado en el año 17 ¿recuerdan a la presidenta de la mesa del Parlamento catalán diciendo soy una abuela soy una abuela? Pero lo que quiero decir es que yo creo que el Senado puede tener un papel más o menos limitado pero debe oponerse a la tramitación porque la consecuencia en el peor de los casos eso sería recurrible ante el Tribunal Supremo o sea lo que quiero decir con eso es que si el argumento del PP en mi opinión en mi opinión el argumento del Partido Popular de que primero de que entraría en vigor en 20 días yo creo que esto no es así repito no se trata de no tramitarlo sino de rechazar la tramitación basándose en su palmaria inconstitucionalidad y en segundo y en segundo eh 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 lugar eh eso no significa una actuación eh ilegal puede ser una actuación recurrible y por lo tanto sería posible que los tribunales la rectificaran pero hasta dónde está llegando hasta dónde está dispuesto a llegar el Partido Popular para defender la Constitución no está dispuesto a tomar una decisión que luego pueda ser o no anulada por los tribunales no entiendo el argumento sinceramente o sea que lo que usted más o menos está diciendo es lo siguiente no tramitemos la la ley de amnistía en el Senado o sea si la tramitamos pero la mesa la para porque es abiertamente anticonstitucional cosa que tiene como prerrogativa la mesa para hacer si hay una ley abiertamente anticonstitucional puedes decir que no la tramitan igual que lo podría haber hecho la mesa del Congreso de Diputados exactamente entonces quiero decir además aquí tenemos el informe de los letrados del Congreso tenemos el informe del letrado mayor en el año 2021 y estamos por ver si el informe del letrado mayor en el 2023 está firmado o no o sea que es que son muchas cosas que se juntan para decir hasta aquí ha llegado usted claro quiero decir el asunto es actuar con coherencia dicho esto yo a mí me da mucha pena y usted lo ha dicho en la introducción de la noticia que la actuación de la oposición en este en este tema no sea conjunta no aún en fuerzas pero bueno eso es eso es un tema distinto efectivamente yo lo que creo es que el Partido Popular debe de utilizar todas las herramientas jurídicas sociales y políticas en contra de lo que es un golpe de estado desde el poder o califíquenlo como quieran una una herramienta es rechazar la tramitación de la ley de amnistía en el Senado por causa de su palmaria de su evidente inconstitucionalidad yo creo que es evidente repito que eso es así que un jurista puede decir que eso vaya a ser rechazado por los tribunales es decir que en los tribunales que se pueda recurrir contra esa decisión hipotética decisión de la mesa del Senado bueno bien no pasaría nada lo que pasaría es que el Partido Popular legítimamente habría intentado retrasar cuando menos o suspender o evitar una ley que supone una ruptura gravísima de la constitución y de la convivencia entonces debe intentarlo hace poco permítame decir que hace poco asistí a unas jornadas interesantísimas de la Fundación Transición Española que preside don Rafael Arias Salgado o sea no estamos hablando precisamente de una gente en fin de la extrema derecha fascista que en este país somos casi todos parece ser bueno y esta fundación presidida por antiguos miembros que de la fin de los gobiernos de centro derecha y centro izquierda de la Transición Española pidieron expresamente que el partido vamos que el Senado que la mesa del Senado suspendiera rechazar a la tramitación de la ley de amnistía yo creo que es una vía que debe que debe que debe explorarse muy claramente a mí me parece un disparate quiero decir que Vox me parece un disparate quiero decir me parece un erróneo que Vox amenace al PP con querellarse contra él si no rechaza la tramitación lo que creo que debe suceder es que le inste una y otra vez a rechazarla y que el partido popular la rechace es que debe hacerlo debe hacer eso y muchas más cosas en contra de este golpe de estado pues don Asís Timerman como siempre un placer tenerle y reciba un fuerte abrazo el placer mío y muchísimas gracias a todos ustedes gracias y amigo yo voy a leerle porque es que claro si leemos lo que dice la ley tiene todo sentido lo que se está aquí diciendo tiene todo sentido que se paralice la ley de amnistía en el Senado se lo voy a leer las funciones que tiene la mesa del Senado español dice ordenar los gastos de la cámara calificar los escritos y documentos de índole parlamentaria así como declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos lo voy a repetir declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos decidir la tramitación de todos los escritos y documentos de índole parlamentaria de acuerdo con el reglamento pues ya está o sea si ellos son los que deciden si es inadmisible o inadmisible y los que tramitan o no tramitan blanco y botella bueno si esto es evidente yo estoy también de acuerdo muy de acuerdo además creo que Vox en este momento se equivoca en el referente al tema de los de querellarse directamente contra el Partido Popular porque evidentemente puedes admitir en esos dos meses y paralizar en virtud a los previos previo informes de los letrados del Senado y me voy a basar precisamente en el ámbito de la inconstitucionalidad repito en el ámbito de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía porque y me voy a basar precisamente en el informe jurídico del letrado del letrado mayor del Congreso primero efectivamente existe una falta de concreción referente al tema de los indultos y el tema de la amnistía porque si unos y otros voy a ser voy a resumir muchísimo no se trata conforme a nuestro código penal el tema de la malversación y el terrorismo antes hemos hablado del terrorismo pero también tenemos un problema con la malversación que va a pasar con las órdenes de detención repito con las órdenes de detención que en este momento figuran dentro de la Unión Europea y que las órdenes de detención que figuran dentro de nuestros tribunales de justicia y luego la prohibición taxativa directamente por nuestra constitución de los indultos generalizados a raíz del artículo 62 de la constitución española pero es que esto es lo que prohíbe directamente nuestras leyes con lo cual estaríamos hablando de una orden inconstitucional ¿qué es lo que puede pasar directamente? ¿qué es lo que tendría que la derecha en este momento o quien fuera? da igual en este momento porque cuando estamos hablando de una ley que se va a tramitar que es inconstitucional nos está atacando a todos seamos de derechas de izquierdas del centro de aquí o de allá el problema no es ese el problema es que es inconstitucional me he basado precisamente muy resumidamente y someramente en el informe del letrado mayor del congreso pero el problema está en que si se puede admitir directamente el trámite de esa ley pero desde un punto de vista de la ilegalidad de la ley desde el punto de vista repito de la ilegalidad de la ley con lo cual la paralizamos dentro del congreso admitimos su trámite pero la paralizamos dentro de la ilegalidad y que se pronuncie directamente digamos que la admitimos pero luego no la tramitamos porque es ilegal tenemos que admitirla porque podríamos entrar en un en el delito que es el de prevaricación administrativa y en este caso no podía entrar yo no comparto lo que tú dices Fernando yo no comparto lo que tú dices porque el propio reglamento del senado en su artículo 30.2 te dice que el senado tiene capacidad para admitir a trámite o no aquellas cosas que considere que considere o bien sean inconstitucionales con lo cual yo creo que el trámite inicial que tiene que hacer es desestimar la tramitación de la ley por inconstitucionalidad es más esto acaba de decir lo avalan tres de los retratos del propio congreso y dicen que la única vía de poder hacer una ley tal y como la que está proponiendo los golpistas y el partido socialista es modificando la carta constitucional a lo cual obviamente se niegan todos entonces desde las prerrogativas que te da el propio reglamento del senado y que ya hay precedentes en el propio congreso de los diputados que la mesa ya ha hecho para atrás la ley de amnistía de izquierda republicana cuando la solicitó en el año 18 el propio senado el propio senado debería inadmitir a trámite esta ley te voy a contestar a eso desde el punto de vista legal ¿por qué? ¿por qué hablo yo de admitirla? porque es que si no tendría sería devuelta directamente al congreso y sería aprobada directamente al congreso y lo que buscamos es la ilegalidad yo no creo que sea porque ahí sí, yo buscaría que acabe recurso volverla y meterla directamente como un decreto ley y entraría como decreto ley entonces claro si nosotros la paralizamos a través del senado en ese espacio de tiempo de estos dos meses desde el punto de vista que se está incumpliendo la legalidad con lo cual entraríamos dentro de esa iba a decirlo presunta ilegalidad no, es que es ilegal es ilegal bueno hasta que no se manifiesten directamente nuestros jueces pues tendré que decir que es presuntamente ilegal lo que no podemos admitir es que sea devuelta otra vez al congreso y que sea aprobada en virtud a lo que hace Sánchez siempre por el real decreto una ley de amnistía por la puerta de atrás sin la aprobación una ley de amnistía no se puede meter por un real decreto no, no pero serían capaces y entonces ahí yo cuando he consultado esto ahí lo que me dicen es que cabría por parte del gobierno de aquellos que han presentado la ley de amnistía los grupos parlamentarios que la apoyan y que la mandan al Senado ahí habría un contencioso a ver no contencioso porque el tribunal constitucional no es una sala jurisdiccional pero eso lo tendría que dirimir si la admite o no tramite el propio constitucional lo que pasa que ya el constitucional iría en contra del propio reglamento del Senado es que cuando aquí tendríamos el choque perfecto un choque institucional que al final es lo que se puede hacer pero estaría en manos la ley de amnistía estaría en manos del gobierno con lo cual podría hacer cualquier cacicada en virtud de aprobarla serían capaces pero bueno si dejamos la ley de amnistía dentro del cupo de esos dos meses en el Senado desde el punto de vista de la ilegalidad de la ley avalada por los informes del año 21 del año 23 y de este año del letrado mayor tendríamos la capacidad incluso de poderla dormir incluso poderla acabar directamente con ella desde el punto de vista de los informes y pidiendo clarísimamente ¿cómo sería eso? ¿cómo podríamos dormir? es muy complicado ¿por qué? porque tendríamos buscándole legalidad a esa ley amparándonos en la ilegalidad de esa ley en los diferentes informes que va a solicitar el Senado claro tenemos el informe del letrado mayor del Congreso más tendríamos los informes de los letrados del Senado la comisión de Venecia que está caminando hacia ahora y luego tendríamos la cuestión el informe del Consejo General del Poder Judicial y tendríamos la cuestión que es muy importante prejudicial de la Unión Europea porque en el momento que se hablara de terrorismo cosa que hoy estamos viendo que la Unión Europea no admite se vendría abajo totalmente entonces lo que estamos buscando es eliminar esas ilegalidades porque claro si la devolvemos otra vez a lo que representa el Parlamento se puede aprobar directamente a través pero si la devolvemos nos la van a volver a traer otra vez con lo cual ganamos tiempo y si luego tenemos otros dos meses y buscamos todos los informes que avalen la inconstitucionalidad de esta ley inconstitucional que va a llegar al Senado pues tenemos todavía más más dirección en el tiempo y tenemos más munición para poder echar para atrás tan importante admitirla dormirla estos dos meses y procurar todos los informes y todas las cuestiones judiciales que en este momento es que si tú ya la tramitas si tú la tramitas estás obligado a votar sobre ella pero en espera a la Unión Europea que admita directamente el claro tramitarla no podemos no 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 tramitarla porque ya seguiría que entrara dentro del Senado en espera a que la Unión Europea dictamine directamente porque ya lo que sería la minería totalmente la ley es que la Unión Europea dictaminara la ilegalidad del concepto de terrorismo pero ahí tenemos otro problema grave y es junio y tú dirás junio para mí junio es fantástico porque nací yo pero son las elecciones europeas con lo cual esto va en contra de españoles españoles dos pequeñas reflexiones nada más con respecto al tema de los informes lo decíamos en el primer bloque que a pesar que la ley de violencia de género tenía todos los informes en contra igualmente se aprobó la ley del sí solo sí también tenía todos los informes en contra igual se aprobó y por tanto es bueno lamentablemente no es vinculante esta cuestión sin embargo para pero perdóname hay una cosa totalmente diferente en esta legislatura a la otra es decir la mayoría la mayoría en el Senado la tiene el Partido Popular y entonces la tenía el Partido Socialista en la legislación anterior pero estamos hablando a nivel procedimental que eso va a ser de vuelta va a ser de vuelta el Congreso y el Congreso votará lo que diga si pensamos así pero claro todos los argumentos que estamos escribiendo esta noche pero nosotros tenemos precedentes que a nosotros no nos van a engañar de primera nosotros ya sabemos cómo son las tácticas parlamentarias no obstante me gustaría reflexionar sobre el punto que realmente íbamos a hablar con respecto a esa acción de Vox de querellarse contra el PP en referencia precisamente el PP que está en modo veleta lo hemos estado comentando y que además ha consolidado la desigualdad de la Constitución votando esa enmienda del artículo 49 que por primera vez introduce en la Constitución la discriminación de género constitucionalmente válida esto es gravísimo amigos esto se nos está escapando porque esto ha sido el PP y está siendo muy criticado de dentro mismo de la fila del PP por haberle hecho el juego al PSOE introduciendo una discriminación que no la había en la Constitución con el tema de no solamente pasar disminuido a discapacitados sino especialmente mencionando a las mujeres como si tuvieran mayor derecho esto es gravísimo y esto lo ha hecho el PP y me parece que hace bien Vox en querellarse porque esto realmente es un precedente gravísimo que ha introducido en la Constitución el PP y espero que paguen por ello porque es gravísimo esto no venía en nuestra Constitución no había una discriminación al contrario se proclamaba la igualdad y esto es realmente el caballo de Troya que nos han metido a partir de este artículo 49 todo lo que diga Conde Pompido en el Tribunal Constitucional va a avalar absolutamente todo porque se va a aferrar a esta a la voluntad del legislador lamentablemente la discriminación de género no cabe dentro de nuestro ordenamiento jurídico es más este artículo 49 no cabe tampoco en la discriminación de género de hecho implementaríamos dos tipos en este momento que lo hemos visto en la ley de CSE por ejemplo pues vamos a continuar amigos y vamos a continuar con esta noticia que dice lo siguiente dice el último escándalo de Sánchez atención interior y los presos de ETA dice una investigación de la Audiencia Nacional relativa a los homenajes que reciben los presos de ETA cuando salen de prisión ha destapado un escándalo que afecta al Ministerio del Interior y a Bildu y que explica a la perfección como la formación pro-etarra se ha convertido en uno de los socios más fieles y estables de Pedro Sánchez los pactos en la sombra comienzan a aflorar el responsable de prisiones mano derecha del ministro Fernando Grande Marlaska mantenía una relación pistolar a través de la red social WhatsApp con el diputado de Bildu en el Parlamento Vasco Yulín Arzuaga y con el dirigente de SARE colectivo de apoyo a los presos de ETA Joseba Azcárraga entre otras personas del entorno de ETA en esos mensajes que hemos conocido en una escandalosa literalidad el gobierno transmitía a todos ellos información confidencial sobre su política penitenciaria incluso acercamientos y progresiones de grado de los presos ETA Bildu ha sido pieza fundamental de la coalición Frankenstein que llevó a Pedro Sánchez al poder y le ha mantenido allí todos estos años probablemente fue el socio más complicado de incluir en el club pero ahí podemos con Pablo Iglesias a la cabeza jugó un papel fundamental como arquitecto de este edificio imposible Sánchez no tuvo reparos en sobrepasar esta niña roja de Bildu y ahora tampoco tiene reparos en sobrepasar la niña roja de la amnistía al terrorismo señor Darmao esto ya es el colmo de los colmos que el director general de prisiones la mano derecha del señor Manrasca esté mandando mensajitos a miembros de una organización proetarra para decirle cómo van a sacar a los presos con lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que hacer información confidencial del Estado español se lo dan al brazo político de una banda armada bueno además aquí estamos vulnerando muchísimos derechos entre ellos lo primero que hay que decir el estatuto de la víctima puesto que lo que estamos haciendo es vulnerar precisamente el estatuto que se crea para que las víctimas tengan conocimiento exhaustivo de dónde están y luego se está vulnerando la ética la moral la decencia humana claro y se está vulnerando que directamente información confidencial se la están dando a brazo político de unos asesinos exactamente o sea en su vida sin desee no se puede contar mal y luego todos los derechos que le asisten precisamente a las víctimas que bueno que esta gente pues evidentemente no ha reconocido ninguno de los casos ni siquiera ha pedido perdón y mucho menos les ha indemnizado en sus diferentes responsabilidades ese estatuto de la víctima que debería ser fundamental y que el bien jurídico a proteger en este momento serían las víctimas nos estamos poniendo en posición de los asesinos en contra precisamente de las víctimas yo creo que para entender el terrorismo hoy estaba recordando un reportaje que le ha hecho Kaki Minuesa al señor Ortega Lara a quien conozco en persona y he tenido la oportunidad de poder hablar muchísimo con él y en ese reportaje lo voy a publicar mañana en mis redes para rememorar lo que es el terrorismo y lo que ha sufrido lo que sufren lo que han sufrido las víctimas en este caso Ortega Lara 532 días en un zulo es espeluznante lo que lo que comenta vamos a rememorarlo mañana y bueno es insultante estas conversaciones porque lo vemos desde el caso del bar Faisán que se le estaban dando información confidencial a los etarras para que se pudieran escapar cuando habían esas redadas y otros agravios como el caso de ese discurso de Arnaldo Tegui en el auditorio Manuel Carpena de Málaga una víctima de esta Carpena precisamente pues era muy insultante realmente para esos familiares para las víctimas estar sufriendo el discurso de una persona condenada por esa apología del terrorismo y que realmente tenga esa afrenta ese agravio de estar ese insulto a la moral a las buenas costumbres a la dignidad de haber tenido que presenciar o ver en ese cartel a un auténtico terrorista en un recinto con el nombre de una víctima de ETA yo no sé yo no sé ya a estas alturas de la película de que os sorprendéis cuando recientemente en la entrada en la comisión de secretos oficiales a los terroristas a los golpistas y a la madre que los trajo porque los comunistas ya los entró en la legislatura anterior con Pablo Iglesias Turrión a la cabeza con lo cual que el jefe de prisiones tenga contacto directo con un responsable o un ex responsable de la banda terrorista ETA a mí realmente no me sorprende aparte acabas de nombrar uno de los casos más escandalosos y más corruptos de la historia terrorista española y el gobierno socialista después de lo de Segundo Marey es decir el caso Faisán Rubalcaba a la cabeza con Rubalcaba a la cabeza cuántos secretos se llevó esa persona con él cuántos 11M se llevó con él perdón cuántos secretos se llevó con él incluidos algunos del famoso 11M es que hemos pasado del terrorismo de Estado que fue el GAL a la colaboración con banda armada que es el Faisán y ahora pasamos la línea roja de precisamente ir en contra de las víctimas que han provocado ahora colaboramos directamente la colaboración con banda armada y la violencia de la izquierda que no es otra cosa que ETA, Grapo el FRAP y todos los grupos de izquierda pues amigos vamos a continuar y atención a este informe del CISA atención a este informe del CISA dice que habla abiertamente del peligro del voto por correo dice el documento es un informe de evaluación de riesgos sobre la seguridad y resiliencia de las elecciones por correo examina los riesgos asociados con la infraestructura los procesos y las operaciones electorales relacionadas con la votación por correo también proporciona recomendaciones sobre política y controles para mitigar estos riesgos el informe destaca riesgos como ataques cibernéticos ataques a la integridad de los datos y procesos riesgos operativos y riesgos de desinformación ¿se acuerdan ustedes que cuando hicimos ese programa especial de Puchelazo con el informe del señor Araujo hablaba el señor Araujo de 236 ataques que había sufrido la página web de correos durante las elecciones de 23J y que el señor Araujo fue capaz de meterse en la carpeta de correos y que esos ataques que supuestamente venían de Rusia pues al parecer eran ataques donde hacían y deshacían los que ustedes ya saben para que unos votaran y otros no pues todo eso queda reafirmado en este informe señor Araujo si en efecto ahora se está reflotando como se están viviendo esas elecciones primarias en Estados Unidos y este año es año electoral evidentemente se están recordando todas estas directivas de seguridad que nosotros aquí en España la decimos pero que caen saco roto nadie nos hace caso Jesús y bueno yo sencillamente lo que hago es repetir lo que dicen las agencias gubernamentales especializadas en ciberseguridad que usted ya demostró en su informe de que hubo 236 ataques de la página web de correo vulnerabilidades y que perfectamente podía entrar una persona de hecho usted entró y podía coger si el señor te jodía solicitar el voto por correo que ese voto por correo quitar esa petición en efecto en efecto usted ya lo demostró que pasaba en correos claro y esto lo ratifica y este informe que es la mayor agencia gubernamental de ciberseguridad llama la atención que tengamos muchas agencias de ciberseguridad incluso con competencias paralelas como el caso del INCIBE y muchas otras autonómicas y hay un silencio sepulcral en cuanto a esta cuestión este informe es condundente en el sentido que delimita las diferencias entre votar presencialmente y por correo y lo que dice el informe realmente que aconseja realmente votar presencialmente porque por correo se amplía esa superficie de exposición a la hora de cometer o equivocaciones o irregularidades y sobre todo que tenemos en ciernes el día 18 de febrero las elecciones en Galicia las cuales la sexta parte la sexta parte del voto que es muchísimo el 19% electorado en Galicia va a votar por correo o directamente por correo o por el voto cera de momento el 19% es del voto cera que viene por correo a eso hay que sumarle quienes van a votar por correo o sea que presumiblemente podemos estar hablando claramente de una quinta parte del electorado que va a utilizar este sistema desaconsejado por SISA Señor Dalmau bueno estamos hablando de imagínese que usted vota por correo y llegan unos supuestos ataques cibernéticos de hackers rusos y dicen a ver Dalmau que sale aquí en el mundo rojo y es muy facha lo quita ya no puede votar ¿qué opina que eso? ¿qué puede pasar? bueno muy facha o no otra cosa pero quiero decir con esto si fuera muy rojo directamente le quitan del censo electoral como ha quitado rojo y negro pero bueno el problema no está yo creo que don Gabriel Araujo nos lo está diciendo clarísimamente ese 16% que bien no puede ir el voto cera o bien puede ir por el voto por correo es manipulable o sea repito ese 16% es manipulable con lo cual ojo ojo con esto el voto presencial evidentemente es mucho más complicado pero también hemos visto como también puede ser manipulable yo la pregunta que le haría a don Gabriel es la que tengo desde hace mucho tiempo en la cabeza ¿cuál voto es más manipulable? ¿el voto que emitimos directamente en nuestras urnas o el voto que viene a través del voto por correo o el voto cera? el voto per se no es manipulable en el sentido de que por ejemplo ya no se utiliza el tema de las sacas el de cambiar el voto dentro del sobre ya no se utiliza por ejemplo este informe habla por ejemplo de desinformación ¿qué ha pasado 23J? hubo desinformación de parte de correos ¿cuál fue la desinformación? fue el decir que iba a tener todas las oficinas abiertas el fin de semana inmediatamente ante las elecciones y no las abrió y no las abrió en la zona de voto conservador específicamente en Boadilla del Monte por ejemplo esto lo dice este informe CISA esta agencia de ciberseguridad estadounidense otra de las cuestiones relativas a las que alerta con respecto al tema del voto por correo es a la alteración del censo electoral también lo hemos sufrido hemos visto en San Sebastián de los Reyes otra zona de voto conservador el 5% electorado se quedó sin votar por el fraude de haber cambiado ese empadronamiento también hemos visto empadronamiento de mayores de las residencias y en fin en cuanto a lo que tiene que ver con su pregunta directamente si se vota presencialmente y luego se hace el escrutinio general que es abrir todos y cada uno de esos sobres de esas actas y sumarla como dice la Lore no tendríamos ninguna duda en cuanto al resultado electoral señor Trejo usted imagínese que es el señor Santiago Bascal o señor Fijo y le están diciendo en un informe pericial que usted puede entrar en la carpeta de correo y según la zona electoral sin más de izquierda sin más de derecha quitar votos o no votos y además luego viene un informe del CISA norteamericano y le dice que el voto por correo pues no es seguro y además ve el escándalo que pasó con el voto por correo las elecciones porque fue un escandaloso pero sin embargo llegan los resultados y se calla y se calla y está viendo además como le están dando un golpe de Estado por callarse por no denunciar unas elecciones presuntamente fraudulentas a mí realmente la inquina que se tienen los unos a los otros si realmente se la tienen ya me empieza a desesperar y como español me empieza a molestar y como persona que se da cuenta del golpe de Estado que nos están dando muy lentamente muy lentamente ya me supera pero volviendo aquí yo lo primero que haría lo primero que haría es preguntarme qué empresa es la que va a hacer el conteo de los votos y no confiaría en Indra por todo aquello que está apareciendo en los medios de comunicación últimamente y lo segundo haría un llamamiento a mis votantes a que no utilizaran el voto por correo que fueran y lo hicieran de forma presencial prefiero que se quede sin votar ojo a lo que voy a decir un 1, un 2 o un 3 o un 4% de personas a que ese 5% de votos que se ha quedado sin votar lo puedan manipular porque si según como se ha demostrado el informe del señor Araujo y estaba comentado estaba comentando aquí hay alguien que puede entrar en una carpetita de correos y puede eliminar votos estamos ante un grave riesgo para la democracia y para todos los procesos electorales pero eso es más yo voy a aprovechar yo tengo aquí a Gabriel y también quiero hacerle una preguntita aprovecha voy a ser malo voy a ir al ocurro romero hace una semana y media hemos visto como el gobierno ha sacado adelante dos de tres decretos bastante importantes para el propio gobierno que presentó que presentó hace unos días y hay dos de ellos que se hicieron a prisa y corriendo con los nacionalistas y aquí que siempre viene de parte de los mismos y se produce una incidencia informática y hay 30 diputados del Partido Popular que no pueden votar con lo cual la votación se prorroga dos horas más tarde y en esas dos horas el propio gobierno y el propio Partido Socialista llegan a un acuerdo in extremo con los golpistas de Jung ¿me puede explicar cómo se da un caso de incidencia informática cuando realmente ese tipo de problemas no habría de darse? Antes de contestar la pregunta no es que vaya más publicidad sino que quería hacer una precisión y es que en la carpeta de correo no es que se pueda alterar el voto sino que se puede eliminar la solicitud de voto por correo entonces en lo que ha pasado mucha gente no le ha llegado incluso a edificios enteros del barrio de Salamanca que no les ha llegado la documentación para votar por correo y también ocurre en aquellos ciudadanos residentes en el exterior que tradicionalmente votan también voto conservador ha pasado a muchísimos que no le ha llegado con respecto a esta circunstancia que mencionan ya no lo digo yo lo dicen los antiguos informáticos del Congreso que dicen ellos cuando han sido despedidos que efectivamente se podía perfectamente alterar no solamente el resultado de la votación decían ellos no de la bancada o de la oposición sino de los propios del partido los diputados socialistas que en caso que hubiera alguien díscolo que votara en contra la amnistía además se podía perfectamente con un mínimo programa informático poder alterar esa votación y también se puede evidentemente paralizar se puede caer oye esto ha sido necesitamos más tiempo apaga la máquina evidentemente yo creo que sí que ha habido una orden en ese sentido lo dicen también coinciden esos informáticos despedidos del Congreso así que lamentablemente no va a ser la primera vez que vamos a sufrir esto si necesitan tiempo lo van a obtener eso está clarísimo pues amigos nos vamos a ir a publicidad nos vamos a ir a publicidad pero no se vayan porque vamos a volver hablando de esas declaraciones supuestamente hechas por la reina consorte a unos embajadores donde diría que está de acuerdo con la amnistía lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se vayan que si no nadie nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española disfrutas de su cultura su historia su arquitectura su idioma su gente sus aromas para los que conocemos nuestro pasado para los que conocemos la verdad y la belleza Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto visita la web alexandradev.com Bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bullseguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética ¡Gracias! ¡Gracias!